Más de 85 millones de euros para el nuevo hospital. El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado el luz verde a esa inversión para el bloque técnico del nuevo hospital de la ciudad de Palencia. Todo para la licitación de unas obras cuyo plazo de ejecución será de 30 meses. El periodo para esa millonaria inversión finaliza en 2025 asimismo y de manera paralela se abordará la instalación de la unidad de radioterapia. Para unas obras de una edificación del hospital de Palencia de 25.126 metros cuadrados distribuidos entre los casi 21.000 metros cuadrados del bloque técnico, más de 3.000 metros cuadrados del edificio industrial y otros casi 1.000 metros cuadrados de la nave de almacén. Se corresponde con el plan funcional y es sin lugar a dudas una de las más importantes inversiones en el ámbito sanitario y hospitalario que va a enfrentar nuestra comunidad autónoma. Como están, muy buenas tardes. Avancen las obras a parte. Hoy les contamos los apoyos con los que puede contar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de cara a cara adelante los presupuestos de 2023. Vox Palencia ha puesto dos condiciones al menos para su abstención. En primer lugar piden al PP y a Ciudadanos que renuncien a la creación de una zona de bajas emisiones en la ciudad. La segunda condición es que integren el Patronato Municipal de los Deportes en el Ayuntamiento. El PSOE tiene claro que no va a dar su apoyo al documento que ve totalmente inviable. No le salen las cuentas de los ingresos y no ve ningún proyecto nuevo ni que ayude a la ciudad a avanzar. La Plataforma en Defensa del Medio Ambiente, Pisoraca y Comarcas Vivas, ha aprovechado el Día de la Constitución para defender desde la capital el artículo 45 en el que se garantiza a todos los españoles el derecho al disfruto del medio ambiente. Dicen estos proyectos contaminan, acaban con ese decreto. Una lucha contra las macrogranjas que, insisten, debe ser común porque también afectaría a la capital de llevarse a cabo. Y como manda la tradición, la Diputación ha instalado dos belenes y ha abierto las puertas tanto del Centro Cultural Provincial como de la Oficina de Turismo para mostrar la exposición de ambos misterios. Dos muestras, una basada en el norte de la provincia con la colegiata de San Salvador de Cantamuda como protagonista y otra con tintes austriacos. Y hoy los colegiales se miden al Cáceres de uno de los jugadores más queridos por plantilla y afición. Se reencuentran allí con Dani Rodríguez. A pesar del cariño, el Zander va a salir a por todas tras el increíble. Inicio Liguero quiere seguir en la senda de las victorias. Solo han caído en un encuentro. Paso importante hoy para que el nuevo hospital sea una realidad en nuestra provincia. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la licitación del denominado bloque técnico en la primera fase de esa nueva infraestructura sanitaria. También ha vuelto a mostrar su compromiso con la unidad de radioterapia. Eso sí, esa cantidad, esos 85 millones de euros se van a invertir hasta 2025. Este año en los presupuestos de la Administración únicamente se plasma una inversión de 3,3 millones de euros. No obstante, tras ese anuncio, tras el Consejo de Gobierno, la apuesta por el nuevo hospital parece firme. La Junta ha autorizado la contratación de las obras para el hospital Río Carrión de Palencia por un importe de 85 millones de euros. Estamos hablando en concreto de 85 millones 7.000 euros para unas obras de una edificación del hospital de Palencia de 25.126 metros cuadrados distribuidos entre los casi 21.000 metros cuadrados del bloque técnico, más de 3.000 metros cuadrados del edificio industrial y otros casi 1.000 metros cuadrados de la nave de almacén. Se corresponde con el plan funcional y es sin lugar a dudas una de las más importantes inversiones en el ámbito sanitario y hospitalario que va a enfrentar nuestra comunidad autónoma. Continuamos y lo hacemos para hablar acerca del borrador de presupuestos de la ciudad. El equipo de gobierno en el ayuntamiento presentaba justo antes del puente su borrador de presupuestos municipal para 2023 que asciende a casi 93 millones de euros y que destina más de 11 millones a la finalización de proyectos. Esa cifra supone una merma de casi el 17% respecto al presupuesto de este año. Hay que tener en cuenta que esa reducción tiene un motivo, los 26 millones de euros que tuvieron que incluirse este año para hacer frente a la deuda del consistorio con la Diputación por el asunto de la calle Jardinas Dinero que engordó el documento en vigencia por encima de los 111 millones de euros. Bueno, pues Vox comparecía hoy para acercar su postura sobre ese borrador de presupuestos. Sonia Lalanda ofrece su apoyo al documento con dos condiciones, que PP y Ciudadanos renuncien a la zona de bajas emisiones de la capital y que cumplan con la integración del Patronato Municipal de Deportes. No son sus presupuestos, es lo que quiere dejar claro la portavoz de Vox ante el borrador del equipo de gobierno. Una vez más, pues este no es el presupuesto de Vox, es el presupuesto de Partido Popular y Ciudadanos. Dicen que no va a aportar nada a la ciudad. No contiene tampoco grandes proyectos de nada, por eso le llamamos de circunstancias, porque es un presupuesto que está totalmente mediatizado por el agujero que ha supuesto en las arcas municipales el dar solución a la calle Jardines. Como sabe todo el mundo, pues nosotros somos y hemos sido muy críticos. Y que son económicamente inviables. Tiene una visión excesivamente optimista de los ingresos. Aún así, dan por responsabilidad, aseguran dos condiciones para apoyarlos. El adiós a la creación de la zona de bajas emisiones en la ciudad. Creemos que es un tema de suficiente importancia y trascendencia para el futuro de Palencia, como para que no se ventile como se está haciendo ahora, a través de dos documentos, el plan de movilidad urbana, conocido como PEMU, y el plan de acción por el clima y energías sostenibles, PACES, que es una especie de carta a los Reyes Magos extraña. Y el cumplimiento de la integración del Patronato Municipal de Deportes. Si se adopta un acuerdo por el Pleno, los acuerdos son ejecutivos desde el momento que se adoptan. Y hay que ejecutarlos. En las manos de PP y Ciudadanos está aceptar las condiciones de voz para contar con su respaldo. Bueno, pues hemos querido preguntar también al partido mayoritario por esa cuestión. Los socialistas lo tienen claro. No van a apoyar estos presupuestos que ven carentes de proyectos e ideas para la ciudad. Un corta pega de otros años es lo que ve el PSOE en el borrador de presupuestos presentado por el equipo de gobierno del ayuntamiento. Un documento, dicen, sin iniciativa propia. La Junta de Castilla y León ha eliminado todos los programas de empleo temporal que venían haciendo, o casi todos, que venían haciendo los ayuntamientos. Y el ayuntamiento de Palencia no prevé un programa municipal de empleo. Que no apuesta por programas que funcionan. La cuenta consumo se queda congelada con 100.000 euros cuando sabes que no da ni para 15 días de programa porque se agota, ¿no? Y vamos manteniendo otras partidas para jugar con fotos, con prensa, con publicidad. Afirman que no le salen las cuentas y que se salvan gracias a la inversión de fuera. Un presupuesto que se salva con las inversiones de los fondos europeos. Si no hubieran tenido todos los fondos europeos que se han concedido a Palencia estaríamos hablando de un presupuesto totalmente raquítico, ¿no? Tienen más que claro su voto. El voto del Partido Socialista, tal como está contemplado este presupuesto, no le va a tener. Por lo que entienden que dependen únicamente de la negociación con Vox. ¿Y qué opinan desde Ganemos? Pues critican que no se cumplan las promesas del propio acuerdo de coalición. Echan en falta la partida de presupuestos participativos y un esfuerzo por mantener, dicen, parques y jardines y piden una partida para el plan de gestión del arbolado. Pero insisten, además, si aceptan el acuerdo de no llevar a cabo la zona de bajas emisiones que pide Sonia Lalanda, dicen que estarían incumpliendo la ley. Pues bien, tras conocer la valoración de los grupos de la oposición, nos preguntamos cómo ha encajado el equipo de gobierno ese posible apoyo de Vox. El alcalde se ha manifestado sobre las dos condiciones de Lalanda. Asegura que es el siguiente equipo de gobierno el que salga de las elecciones municipales, el que deba decidir sobre la zona de bajas emisiones. Y respecto a la integración del patronato, están de acuerdo que hay que cumplir con ese dictamen del Pleno. Por lo tanto, y dadas estas declaraciones de Mario Simón, no se descarta que haya un acuerdo que saque adelante ese presupuesto de 2023. Y ese próximo año es clave para los EDUCI, ya que es el último para poder llevar a cabo proyectos financiados con esos fondos europeos. Entre las iniciativas que plantea el equipo de gobierno se encuentran la pasarela de pagos del ayuntamiento, la adquisición de un bus eléctrico o medidas para fomentar el uso de la bicicleta. También durante 2023 pretenden hacer obras en la Plaza Mayor, instalar portales para gestionar el tráfico o una nueva señalización para las personas de movilidad reducida. Así lo ha explicado el concejal del área, Alfonso Polanco, quien además ha anunciado que seguirá luchando por conseguir nuevas líneas de financiación que permitan mejorar la ciudad. Bueno, la cuestión es en recurrente. Las últimas fechas, siempre que comparece, será Sonia Lalanda, la candidata de voz al Ayuntamiento de la Capital. Hoy la prensa le ha vuelto a preguntar y la portavoz del partido de Santiago Abascal en Palencia sigue pendiente de lo que se decide en Madrid. Eso sí, ha querido dejar claro que no tiene otros proyectos políticos alternativos de no seguir adelante. Mi compromiso termina con los palentinos en estas próximas elecciones municipales. Si el partido considera que soy la persona indicada para seguir liderando este proyecto en el Ayuntamiento de Palencia, pues yo lo analizaré con la misma atención que tomé la decisión de incorporarme. Bueno, y si no, no pasa nada. La vida sigue. Yo soy una persona que tengo una vida muy rica, gracias a Dios, con un montón de actividad, de intereses. Me dedico a mi despacho profesional. Bueno, y del ámbito municipal al nacional, hablamos del conflicto abierto entre ciudadanos, entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal, por liderar la formación naranja. Desde Palencia, descartan hablar de crisis interna y aseguran que se trata de un proceso democrático. Es que más que una crisis, lo que es un proceso de refundación, de reestructuración, y ahí es donde han surgido diferentes alternativas. Yo apelo a la unidad, yo apelo a que organicemos el partido y le ordenemos unidos, pero con toda la naturalidad, si hay primarias, pues vamos a votar en las primarias. El gobierno de España va a invertir más de 70 millones en mejorar la línea del AVE que pasa por Palencia. Se dan labores de mantenimiento en un tramo de vía de más de 400 kilómetros, en concreto entre las bases de Olmedo, en Valladolid y la localidad palentina de Villada. También se va a actuar en la subbase de Villa Muriel de Cerrato. Todo esto dicen que va a contribuir a la conservación de las instalaciones ferroviarias, la seguridad de las circulaciones, la fiabilidad y el confort de los viajeros. La duración del contrato es de cuatro años. Y la plataforma en defensa del medioambiente, Pisoraca y Comarcas Vivas, se ha trasladado ayer a la capital palentina. Aprovechaban para recordar el artículo 45 de la Constitución, el que garantiza a todos los españoles el derecho al disfrute del medioambiente, dicen estos proyectos de macrogranjas contaminan. Los proyectos de macrogranjas que pretenden instalarse en el norte de la provincia siguen creando polémica. 14 granjas de cerdos de la capacidad máxima legal. Al final es un proyecto que no cabe en la ley, despiezado en 14 ubicaciones para hacerlo caber. Aseguran que este tipo de granjas no crea empleo. El masificar este tipo de granjas al final destruye empleo. Y no ya hablo del que destruye aparte, en el propio sector. En Castilla y León, en el tiempo en que se ha añadido un millón de cerdos a la cabaña, se ha bajado 5.000 explotaciones. Pero lo que se generan, dicen, es contaminación. Todo esto conlleva una cantidad ingente de purines que al llegar a tal cantidad, dejan de ser un fertilizante y pasan a ser un residuo. Cansados de esta situación, llegan a la capital para que los palentinos se sumen a estas alegaciones. Llevamos cuatro años recibiendo España en conjunto sanciones por este tema, con especial incidencia en Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Una lucha que, insisten, es importante que sea común. Más pronto que tarde llegaría aquí. La contaminación del agua al final incidiría en Palencia capital también. Piden a la Junta de Castilla y León que escuchen sus alegaciones y frenen este tipo de proyectos en la comunidad. Bueno, y como es habitual por estas fechas, la Diputación Provincial abre las puertas a sus velenes, en esta ocasión en la Oficina de Turismo y en el Centro Cultural Provincial. Dos exposiciones muy diferentes que ya pueden visitar. Empezamos nuestro camino en el norte de la provincia, en San Salvador de Cantamuda. Hace ese guiño al Camino Levaniego, a la Montaña Palentina y a esa zona fantástica que es la Pernía. Y es un misterio y un Belén pues encuadrado dentro de la famosa Iglesia de San Salvador de Cantamuda con esa espadaña. Una réplica de la colegiata del municipio que estas Navidades se traslada hasta la Oficina de Turismo. El Centro Cultural Provincial se traslada unos kilómetros más allá, hasta la aldea austriaca de Cristo Niño. Esas maravillosas construcciones con esas figuras que nos contaban que provienen de la zona de Olot, de Cataluña, pero que algunas de ellas tienen más de 100 años. Un Belén lleno de magia basado en un lugar de peregrinación del siglo XVII que, año tras año, recibe millones de cartas. Rezando a una imagen de cera, pues se siente curado. Entonces todo eso trasciende, se construye una pequeña ermita, después de esa ermita una iglesia barroca, en la cual se sigue conservando hoy en día la imagen del Niño Jesús. Una tradición que se mantiene después de cuatro siglos, siempre con respuesta en un plazo de seis semanas. Que se siguen matasellando, que todo el pueblo, vamos, la aldea, todos colaboran en poner el matasello. Ofertas culturales que acerca la Diputación Provincial para que estas Navidades viajemos sin salir de Palencia. Thunder Palencia se mide en unos minutos al Cáceres, lo hace fuera de casa en tierras extremeñas. Allí juega uno de los conocidos de los morados, el querido Dani Rodríguez, Chumio Ortega. Se acuerda y mucho de él. Hoy será un encuentro especial, pese a la distancia, dado que el Thunder Palencia se mide a una de sus leyendas, Dani Rodríguez, el jugador catalán que militó seis temporadas en la entidad morada, siendo uno de los protagonistas del triplete. Título copero, liguero y ascenso, luego no consumado a CB. Poppe recogió los regalones del capitán de Urkotegui, se los cedió a Chumio Ortega, que tiene un gran recuerdo del base ahora cacereño, con el que convivió el año pasado. Va a ser una alegría volver a jugar contra él, verle, un gran amigo. Una alegría, una pesadilla, ¿eh? Bueno, sí. Como le ve por jugar. Sí, sí, eso sí que es verdad. Que aún queda poppe para rato. Y sí, eso, Cáceres, la verdad que tanto Cáceres como Orense, van a ser partidos muy complicados, encima fuera de casa. Chumio era elegido el MVP de la jornada, y Germán Martínez también entraba en el quinteto ideal de la jornada, pero eso ya es pasado. Él presenta, se escribe hoy en Cáceres, ante un equipo que no conoce el triunfo en casa en esta temporada. Y Palencia acoge el Abierto Nacional de Clubes de Voseo hasta el 11 de diciembre. Para este gran evento deportivo se han instalado dos rings. Están a tiempo de ver uno de sus 24 combates. Comenzó el Open de Clubes en las categorías masculina y femenina en las edades junior, de 15 a 16 años, joven, de 17 a 18, y élite, de 19 a 40 años. 60 clubes y 230 boxeadores toman parte hasta la mañana del sábado, con entrada gratuita para los espectadores que pueden ver de forma simultánea dos combates al instalarse dos cuadriláteros. La ceremonia de inauguración de esta competición nacional se demoró para no hacerla coincidir con el cao de España en el Mundial, nunca mejor aplicado este dicho pugilístico. La delegación palentina entregó como agradecimiento placas a Víctor Torres, concejal de Deportes, Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación, y Arancha Lorenzo, presidenta de la Territorial. En la grada, el reciente bronce en el Mundial Joven, Rafael Lozano. Hoy será el turno para los boxeadores palentinos del Spartans, entre otros. Tras este Open, se desarrollará en este mismo escenario el Torneo Internacional Cuatro Naciones, con la presencia el sábado por la tarde de las selecciones de España, Francia, Brasil y Azerbaiyán. En este caso, la entrada tiene un módico precio de 5 euros. Cambiamos de deporte. Palencia Rugby Club cayó ante el líder, aún así los morados siguen segundos. Palencia Rugby Club perdía su primer partido de temporada en la cancha del líder, el Toyota León por 32-10. En la primera parte se quedaron a cero y al comienzo de la segunda tomaba clara ventaja el cuadro local. Los palentinos, pese a la derrota, siguen segundos, pero ahora a 10 puntos y un partido menos que los leoneses. Por otro lado, el equipo de Iberians quedó apeado de la final de la Super Cup, cuya fase final quería haber raído a la balastera del Club Morado. Los del palentino Javi Garrido caían claramente por 41-9 ante el vigente campeón del torneo, el Black Lion. El mes pasado, el de noviembre, ha sido más cálido de lo habitual. Así lo ha hecho saber el Observatorio Meteorológico de Carralobo, en Estudillo. La temperatura máxima se registraba el día 12 y fue de 19 grados y medio. Está entre las nueve más altas de un mes de noviembre de los últimos 35 años. La mínima fue el día 27, cuando los termómetros cayeron hasta los 2 grados bajo cero. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana jueves en la provincia de Palencia nos presenta cielos cubiertos con precipitaciones persistentes y la cota de nieve situándose por encima de los 1.800 metros. Habrá además brumas y nieblas, sobre todo en zonas de montaña y sus cercanías. En cuanto a las temperaturas, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, las mínimas rondarán los 3 grados, pudiendo alcanzar los 2 en algunas localidades, mientras que el mercurio marcará de máxima 10 grados centígrados. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia, El Boedo o La Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 11 grados centígrados. Algo mayores serán las máximas ya en tierra de campos, donde el mercurio podría alcanzar los 13 grados, mientras que las mínimas no bajarán por debajo de los 5. Soplarán vientos del sureste al suroeste durante prácticamente toda la jornada y toda la provincia, también en las localidades situadas más al sur, como Ampudia o Dueñas, o en los principales municipios de la comarca del Cerrato, donde las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados centígrados. Una situación muy similar a la que se experimentará en la capital, donde las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 12 grados centígrados y estarán muy presentes las nubes, además de los chubascos y las tormentas. Esta situación se mantendrá y prolongará en lo que resta de semana, con temperaturas además en descenso y presencia, tanto de nubes como de chubascos, lo que hará más desapacible el final de este puente. Ha abierto el plazo para que entidades y familias puedan presentarse al concurso de Belénes de la Diputación. Hasta el 15 de diciembre podrán apuntarse y optar a los 2.000 euros en premios. Se conceden el de Mejor Belén Nobel, premio especial, premio a la originalidad y el Antonio Lafuente. Y Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Nos vamos mañana. Pueden seguir informados a través de las 7 de Castilla y León Televisión. Nosotros volvemos el viernes con la programación habitual. Hasta entonces, que tengan feliz día de fiesta. Gracias. 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 Gracias.